En un lugar aparentemente tranquilo, se registró una nueva masacre. Hablamos del cantón Concepción de Santa María Ostuma en La Paz. Cuatro personas asesinadas y tres lesionadas fue el resultado de un ataque armado en una cancha del sector. A las víctimas les dispararon desde un automóvil según informó la Fiscalía General de la República. Según la Policía Nacional Civil, en el sector se implementó un dispositivo de búsqueda para dar con los atacantes, pero no se registraron capturas en la zona. Se trasladaban de la cancha de fútbol hacia acá al centro del cantón. Rencillas, rencillas, es lo que se tiene. Al cierre de esta nota, las víctimas no habían sido identificadas y esta nueva masacre viene a aumentar la cifra de muertes violentas en lo que va del mes de octubre. Con imágenes de Gonzalo Tejada, este es un reporte de Ingmar Batres.